Mirad chicos, bueno, estoy grabando un momentito, ya hemos encontrado uno, ¿veis? Este minion tiene el osito, así que le tenemos que hacer una foto para enseñarlo luego. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Chiquita y todo para ambientar así. La verdad es que está chulísimo, a mí siempre me ha encantado. ¡Vame, ¿verdad? Que yo había escuchado que a esta hora, bueno, lo había escuchado y yo me acuerdo que a esta hora está súper bien porque ponen todas las lucecitas, están así como de colores y queda como muy chulo. Y ahora Arturo tiene que buscar, a ver Arturo, venga, explícaselo Arturo. Tengo que buscar un minion y si lo hago antes del tiempo le dan un premio. Bueno, tienes que buscar los tres minions con su... uno con la guitarra, el otro con qué. ¡Oh, creo que me hizo uno! ¿Sí? ¡Anda! Tiene que encontrar uno con la guitarra, el otro con el osito y el otro... no me acuerdo que tenía. ¿Qué estoy diciendo? Pero este no tiene nada, ¿no? No. Pero este no tiene nada. ¿Qué? Mirad, chicos, bueno, estoy grabando un momentito. Ya hemos encontrado uno, ¿veis? Este minion tiene el osito. Así que le tenemos que hacer una foto para enseñarlo luego. Venga, vamos. Venga. 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 Allung. Venga. 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 Lo malo es que estoy pasando un frío, estos no, porque yo creo que están un poco más abrigados que yo, pero yo estoy pasando frío, ¿Vosotros estáis pasando frío? Yo sí. Sí, yo sí. Y Arturo está obsesionado con los Minions, nada más que quiere ver los Minions. Y nosotros queremos ver el resto de esculturas. ¿Dali? ¿Qué? ¿Dali, no? ¿Y quién más? ¿Cómo te llamaba? Había uno que empezaba por Pe-pi... Pi-ca-chu. Pi-ca-chu. ¡Picasso! 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 Sí, bueno, ¿y esto a qué te suena? ¿El qué? Esto de aquí. Esculturas de Pikachu. ¿Eh? Esculturas de Pikachu. ¿Esculturas de Pikachu? No. De Picasso. De Pikachu. ¿Qué me ha dado yo con Pikachu? Hay que poner. Mira. ¿Qué pone? Picasso. Que tiene de guay una piedra. ¿Le lo explicáis? Aquí, en representación del arte religioso, que no sabemos qué le pasa a las manos de la Virgen María. Te llamarás Manonutas. Sí. Aquella foto ha salido muy bonito. Todo esto. Es que hemos encontrado la vista perfecta del sitio. Es que es precioso. Además, hay un banquito aquí que nos hemos sentado. Mirad. ¿Qué pasa? Y no sé si está hecho de arena. ¿Qué? Se lo estoy enseñando. Es precioso. Ha pasado. Que estamos en una parte donde hay así esculturas de dibujos animados y eso. Y están los mismos con los que me hice una foto hace 6 años. O sea, que yo no sé si es que los van retocando, manteniendo, que son los de... No, tú verás. Tú verás. ¿Dónde está? Los de Madagascar estos, no sé cómo se llaman. A ver si lo puedo acercar. Estos. Estos. Yo tengo una foto con estos. 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 Bueno, es que esto no es parking mal, esto es campo Es que estamos dados la vuelta Creo que estamos en el parking de lo de la fiesta La arena Y nada, hemos perdonado aquí Y ahora nos vamos a ir a un área que está Dirígete hacia el nordeste EDM 524 Hacia Rúa de Arellas de Pera Voy a poner el cinturón A un área que está A menos de un kilómetro De aquí Que tiene buena pinta Y nada, voy a pasar el día allí A ver qué tal, que tiene piscinita y eso Ahí está el pequeño Ahí está el grande Yo he dicho que quiero ir a la piscina Mamá, no chocas Sí Bueno, ahí hay un paquete de atracciones Acuático, zoom, marino No sabemos muy bien lo que es Es una mezcla de todas esas cosas Y lo llevan anunciando Desde el principio Que entramos en el Algarve Entonces se debe llenar, es enorme Esta es la entradita para ir al área Ay madre, que viene un coche de frente ¿Qué hacemos? Ahí se queda esperándonos Bueno chicos, pues ya Estamos en el sitio al que queríamos ir Que es un área Porque íbamos a ir a un camping En un principio que estaba Abajo en... ¿Cómo se llama? Como en la costa de Pera Es que está como Pera Costa y Pera Pueblo Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo ¿Cómo se llama la Pera Costa? Bueno, estaba más abajo, ¿vale? El camping Y habíamos visto también un área Que era este Y la verdad es que tenía buena pinta Y nos pusimos a investigar más Y además era más barato y todo eso Y nos gustó Y dijimos Vamos a pasarlo Y la verdad es que está muy, muy, muy chulo Tanto que no os he hablado hasta ahora Porque hemos estado ahí disfrutándolo Hemos llegado Hemos aparcado la autocaravana Tenemos nuestro espacio Con nuestro céspecito así artificial Hemos puesto el toldo Acá ahora lo enseñaré Y... Y nos hemos ido a la piscina Hay una piscina Pero en plan como... Bueno, natural Que tiene un aspecto más natural, ¿vale? Y... Y está muy chula, muy chula, muy chula Y luego tiene como partes así con césped Con hamacas Es como un rollo hippie esto, ¿vale? Un rollo hippie pero... Un poco chill out Y luego tiene su parte de restaurante De bar Que no es que den comida todos los días Pero hay algunos días que tienen unas comidas especiales Y tú dices Pues esta noche quiero comer aquí en familia Y te lo reservas y vas a comer Luego hay una parte así como de tiendecita Pero con plantas, jarrones y cosas así Es como muy hippie Muy... Hay muchos pájaros Hay una zona con las gallinas Los aseos bueno También Un poco pequeño a lo mejor el baño El váter Pero bueno Y nada Y que nos ha gustado un montón Nos ha... Nos ha molado Lo único a lo mejor el... Que nos hemos puesto en un sitio Que no sabíamos que estaba reservado Y nos ha venido ahí a quejar ser jefe Pero bueno Por lo demás bien O sea... Ah bueno Por cierto son ingleses Bueno no sé dónde son Pero no el español regular Algunos Bueno con una chica que hablé bien Pero con el jefe Español no Me he tenido que hablar en inglés Y nada Esto se han ido otra vez Porque claro Nos hemos ido a bañar A las 2 o por ahí Nos hemos ido a bañar a piscina Hemos salido Hemos investigado un poquito Y la gallina y todas esas cosas Que Arturo quería verlo Y luego dice Joaquín yo me vuelvo a la piscina Pero ya Es que hace un calor Esto es lo malo De esta zona Pero bueno Yo ahora mismo estoy dentro de la autocaravana Y estoy bien Porque está corriendo airecillo Y más o menos estoy bien Yo creo que voy a sacar Y voy a ver que vamos a comer Que creo que va a ser en plan Embutido Y en una ensaladita Y ya está Y comeremos ahí fuera ¡Qué guay! Creo que aquí Si estamos a gusto Nos quedamos un día Luego os hago un tour Un tour de este sitio Y por cierto Se llama Lo pondré de todas maneras En la cajita de información Porque este sitio está muy guay Está además Esto está perdido Que tú no te puedes salir Andando Y irte al pueblo Ni nada Esto está aquí En medio de la nada O sea Y es solo para autocaravanas Se llama Mickey's Place To stay O algo así Mickey's Place Este es el mapa Y estas son todas las normas Que solo las tenía en inglés No digo yo Que aquí de español No hay Pero bueno Por lo menos me entiendo yo Con el inglés Así que no Os va a molar Y esto para quien vaya en autocaravana Y todo eso Lo recomiendo O sea Es lógico Porque nosotros al principio No lo pensábamos Cuando llegábamos a los campings Pero lo suyo es Primero irse A evacuar las aguas grises Las aguas negras Llenar el tanque de agua Y luego ya ponerte en tu sitio Es lo más cómodo Porque no te puedes ir a tu sitio Parcar bien Y de repente decir Ah Ahora tengo que vaciar aguas A ver chicos No yo lo cojo y todo Ay no no Eso si que es un peligro Yo te grabo a ti Mientras lo presentas Bueno chicos Hemos aparcado en un sitio Súper bonito Lleno de plantas Y aparte Vamos a enseñaros Algunos animales Y la piscina Venga pues vamos Os vamos a enseñar Un poco el sitio ¿Verdad? Si Eso es lo que hacemos Eso es lo que vamos a hacer Porque como No lo habéis visto Desde ahora Porque no lo hemos grabado Pues venga A enseñarlo Por ahí Bueno Todo esto son Espacios de autocaravana ¿Verdad? Que ya ha salido Un montón de autocaravana ¿Hace ti? Si La verdad es que si Antes había más Bueno Pero la línea de abajo Hay más Cerca de la piscina Este de aquí Que es como la recepción El restaurante Y una tienda También Que hay como de Pues de cosas Como tipo Jarrón Y plantas ¿Verdad? Un poquito de todo Y también Algunos Hay también Algunos Tipos de pajarillos Y también Hay otros Que le han puesto En jaulas Por aquí Para que lo van a enseñar Después Y hay unos pajaritos Que vuelan Que tienen una jaula Súper bien curada Y las palomas Pueden salir ¿Sabes? A ver, le han hecho Una entradita Para que salgan Igual van Ahí tiene El contenedor Con compartimento De reciclaje Todo eso Y ahí estaría El baño Espera cariño En esta parte Justo de ahí Puedes lavar Los cacharros Dentro hay como Tres duchas Y dos Báteres Y ahí Puedes lavarte Las manos Me imagino Y todo eso Venga Vamos Mira Los palométicos Están todos fuera Acércate con cuidadito Ahí tienen una casetita Ya están ahí fuera Y luego tienen aquí Los pajaritos Varios Un gallo Mira ese gallo Arturo Parece que tiene una peluca Qué raro Este gallo Se lo ha pasado Una cresta Se ha hecho Ha ido a la peluquería No sé si Uy La otra también Ha ido a la peluquería Me parece a mí No te rías de ella Pobrecita Míralo Qué gracioso La verdad Es una molada Míralo Chiquitín Hola Chiquitín Y vienen todos para acá Y vienen todos para acá Y vienen todos para acá Mira Y aquí hay unos peles Antes Que solo les he dicho Hola Y yo Estaba así Y me han empezado a atacar Eso es verdad Por una amiga Marisa Mira el loro hay Lo presento A Loro Hola Hola Ya se nos habla ¿Vale? Mira el sitio Súper bonito Lo vamos a enseñar La piscina A ver qué le parece Que yo ya me he bañado muchas veces ¿Te has bañado hoy tres veces ya? Sí También Antes de nada Quiero que veáis Que hay una terracita también Con unas mesitas muy monas Que está aquí Para comer Justo al lado De la piscina Que aquí la tenéis Preciosa ¿Veis? Aquí está la entradita Y luego aquí al lado Tiene como huecos así Con césped Ahí Amarras Y me Espérate Me duele mucho aquí ¿Te duele? Aquí ¿Qué te pasa? Bueno, otro miramos ¿Qué creen que es gigante? Sí, suponían las imágenes No, creo que ya te entiendes Mira, quítate Mira, quítate Mira, mira Y el viento va tirando Y el viento va tirando 載be, pues sí, despuido Y el viento va tirando En aquel Y el viento va tirando Tengo por detrás sonido de serie de Joaquín que está por ahí en la cama por aquí Sonido de serie de Arturo que está con mi móvil y así me pasó el día y nos hemos duchado ya, nos hemos duchado aquí en el camping o área Joaquín, ¿esto qué es? ¿un camping o un área? Una mezcla, ¿no? Un camping, bueno, un camping Porque me dice Joaquín, no, pero dúchate aquí y tal, que ponemos la electricidad Y digo, no, digo, quiero vivir la experiencia de... Tenía yo ganas de decir, pues me he ido a un plan de camping, me he ido a la autocaravana y me he ido a ducharme al camping Y no, ¿sabes? O sea, no hacerlo todo en la autocaravana, que la última vez lo hicimos todo en la autocaravana Y me sentí como que no había vivido realmente la experiencia de ser un poco más hippie, ¿sabes? En ese sentido Y la verdad es que de momento lo estoy haciendo bastante bien Me he duchado ahí en la playa, aprovechando la playa Nos hemos duchado ahí Arturo y yo Metía 50 céntimos Escucháis mucho las series, ¿verdad? No puedo hacer nada Metíamos 50 céntimos y... Y teníamos agua caliente durante 5 minutos Estaba muy bien Entonces metí un euro Y tuvimos 10 minutos, Arturo y yo, duchándonos juntos Y luego tiene una parte dentro de la ducha apartada Con una sillita de madera Un asiento de madera Donde te puedes vestir, secar tranquilamente y todo eso Y no había mucha gente O sea, que estaba muy bien y muy limpio, ¿eh? Yo lo aconsejo, la verdad En este caso, sí En este sitio, sí Y nada, y ahora para que veáis que se puede Hacer Que hay mucha gente que piensa Que no se puede hacer cosas en autocaravana De cocina Solo hay que pensar Antes de irse en autocaravana Hay que pensar Sopas, tostadas ¿Qué te digo yo? Pasta, por ejemplo Es muy fácil Cosas sencillas Que me he puesto avena en el otro En el mío Y voy a poner arroz Porque no tengo fideos Y luego querían estas unas tostadas con pate Y nada Que sencillo Que se puede comer aquí El otro día compré carne picada Y quiero poner mañana Como unos rollitos tipo wrap Con carne picada A esto le voy a poner tomate A yo no Y no sé Se le puede poner hojas de Me he traído hojas de espinacas Me la voy a poner yo con hojas de espinacas Me voy a hacer una mezcla rara Y a ver ¿Qué tal? Hemos estado con las pompas Como habéis visto Que es súper bien A Arturo le ha encantado Lo ha gastado entero ya Y nada Y ahora Cenar Y a ver si Joaquín y yo Jugamos a unas cartas o algo Cuando Arturo se acueste Y el día de hoy Ha estado muy, 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 muy guay Me gusta un montón A ver cuánto tiempo nos quedamos aquí Si un día más Bueno, ya veremos Y nada chicos Que esta vez sí me voy a excedir Porque los días anteriores No me he excedido Así que Que espero que os haya gustado el vídeo Que nos vemos en el próximo vídeo Y que muchos, muchos besitos Y que no olvidéis darle a like Y suscribiros Adiós Adiós ¿Arturo quieres decirles adiós? Adiós Adiós Cierra tú, ¿no? Adiós ¿no? Adiós ¿no? Adiós Adiós